Sí, simplemente, Unión Norteña Si me vengas ahora mismo Te llevarías a un parque de mi ser Tú no tienes en tus manos Mi pobre corazón No te lo lleves Amor como el que tenemos No es fácil de conseguirse ver Escucha el camino que recorrimos Para dejarnos atrás Te lo único por Dios Que no me mejes A mi lado debes de permanecer No es fácil de conseguirse ver Sí, simplemente, Unión Norteña No mejes que son mis manos Las que te hicieron Sudar en la mano No olvides aquellas noches Que haciendo el amor El sol apareció Amor como el que tenemos No es fácil de conseguirse ver Escucha el camino que recorrimos Para dejar todo atrás Te lo único por Dios Que no me mejes A mi lado debes de permanecer A mi lado debes de permanecer No es simplemente Unión Norteña Unión Norteña Unión Norteña